El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. Un calendario preciso de actividades y pagos que permita recuperar la normalidad de las finanzas y funcionamiento de la institución. Ambas partes estamos trabajando con la mejor disposición para concluir un documento que obtenga en los próximos días acuerdos satisfactorios. Es un asunto fundamental para la gran comunidad universitaria y para el gobierno de Veracruz que mantiene el compromiso de cubrir los montos acordados en la medida de nuestras capacidades financieras. Se trata de dar pronta solución a un tema de interés de toda la sociedad. Veracruzanas y veracruzanos, comunidad universitaria, me permito hacer de su conocimiento un hecho histórico, un hecho inédito en lo que se refiere a las instituciones de educación superior pública en nuestro país. En mi carácter de gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día de hoy he enviado al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional que dotará de autonomía presupuestaria a la Universidad Veracruzana para que garantice el cumplimiento de sus fines y funciones. A partir de su aprobación por las señoras y señores diputados, el presupuesto de la Universidad Veracruzana quedará establecido cuando menos en un 3% del total del presupuesto general del Estado. El monto que se asigne en ningún caso será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. Así respondemos a la justa demanda de la rectora doctora Sara Ladrón de Guevara, quien en representación de los intereses de la comunidad universitaria, ha encauzado un decidido posicionamiento a favor de la universidad para darle certidumbre y un mejor rumbo. La relación inquebrantable que ha distinguido a la Universidad Veracruzana y al gobierno del Estado debe seguir siendo la ruta que fortalezca la educación superior del Estado y del país. Al orgullo que la UB significa para los veracruzanos, nosotros respondemos con hechos para que siga siendo ejemplo nacional de excelencia académica. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. El Totonacapan.com Diario digital y televisión por internet Innovando la manera de hacer noticia Dale click ¡Gracias! 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 ¡Gracias!